para hacer la instalación de el sistema operativo ms2 en este momento mi máquina virtual no tiene ningún sistema operativo por eso nos da ese error aparece al fondo que dice fatal no vamos a cargar el primer disquete vamos a ir a unidades de disquete vamos a seleccionar el disquete número uno vamos a instalar el ms2 6.22 he de recordar que esta DOS significa Disk Operating System básicamente el sistema operativo de disco que vamos a utilizar, ya insertamos el disque número uno y vamos a reiniciar nuestra máquina para que lo lea Insert y ahí está iniciando ms2 y ya tenemos el menú de la instalación vamos a presionar en Enter nos va a permitir que configuremos el disco que tenemos preparado y dice que nos aseguremos que el disquete instalar uno esté en la unidad A así que vamos a dar Enter para que inicie la instalación y ahí está dando formato a la unidad C A continuación Hay que recordar que el sistema operativo ms2 utilizaba el sistema de archivos Watt Entonces ahí nos permite el sistema ahorita verificar la configuración vamos a dar Enter para continuar nos muestra el PROM o la carpeta donde se va a instalar el sistema operativo la carpeta se llama DOS y ahora nos pide el disquet número 2 vamos a dispositivos y vamos a introducir el disquet número 2 disc 2, ahí está la imagen del disquet en la unidad A como ya estamos listos, le vamos a dar enter muy bien, ahora nos solicita el disquet número 3 vamos a dispositivos, unidades de disquet, seleccionar un archivo de disco seleccionamos el disco número 3 damos a enter para continuar muy bien y ahora nos solicita que retiremos los discos de todas las unidades de disquet y después presionemos enter así que vamos a quitarla solo le damos clic al chequecito y eso nos va a permitir quitar el disquet de la unidad damos enter y nos dice que ya ha sido completada la instalación se va a reiniciar la computadora para luego introducirnos al sistema operativo así que le damos enter y ahí vemos ya uno de los archivos principales el imen está comprobando la memoria extendida y muy bien se ha completado la instalación si digitamos el comando dirw para ver los archivos vemos ahí la carpeta de OS, el archivo comand.com y otros archivos importantes para nuestra instalación de OS vamos a cls y ya está funcionando así que ya hemos instalado el sistema operativo ms2 y eso sería todo vamos a continuar con el siguiente instalación hola a todos en esta oportunidad yo les voy a mostrar cómo es que se instala Windows 3.1 en una máquina virtual luego de haberse instalado ms2 lo primero que haremos es irnos a dispositivos unidades de disquete seleccionar un archivo de disco y le damos el primer disquete en la descripción del video le dejaremos ese enlace para a lo que lo llevará esos archivos y carpeta luego de haber insertado el primer disquete lo que podemos hacer es ver dos puntos o también darle a dos puntos en cualquier unidad yo en este caso le daré a dos puntos ENTER y escribiremos la palabra INSTALAR ENTER y luego le damos ENTER otra vez ENTER y ENTER por tercera vez este mensaje no le saldrá a ustedes debido a que yo ya intenté instalarlo y este como no terminé este es por eso que me sale ese mensaje pero yo le daré ENTER para continuar instalando la orilla le damos ENTER y aquí nos pedirá el disquete 2 nos vamos a dispositivos unidades de disquete aquí le damos los mismos pasos y seleccionamos el disquete 5 esperamos que cargue unos segundos y le damos ENTER aquí le pondremos nombre en este caso yo le pondré SAMUEL SAMUEL Y A EMPRESA lo podemos dejar vacío o también ponerle un nombre en este caso yo le pondré UNIVERSIDAD y le damos CONTINUAR o ENTER le damos CONTINUAR y aquí nos pedirá el tercer disquete vamos a Dispositivos vamos a Dispositivos unidades de disquete seleccionar y ahora insertamos el disquete correspondiente esperamos unos 2 segundos y le damos CONTINUAR ahí está cargando nos pedirá el cuarto disquete Dispositivos unidades de disquete seleccionar y seleccionamos esperamos que cargue y le damos ENTER Dispositivos ahí nos pedirá el quinto disquete le damos otra vez Dispositivos unidades de disquete y seleccionamos el disquete sí esperamos que cargue unos cuantos segundos para que no nos diga el mensaje otra vez y ahora sí presionamos ENTER ahora nos pedirá el disquete save otra vez Dispositivos unidades de disquete seleccionar un archivo de disco y le damos el sexto esperamos esperamos unos 6 segundos para darle ENTER no tengamos problema ahora sí presionamos ENTER y aquí procedemos a la instalación de una impresora seleccionamos 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 este IBM IBM Printer que se encuentra acá seleccionamos el este y le damos instalar le damos enter y ahí se ha instalado la impresora editor ms2 le damos aceptar y allí aquí le damos omitir tutorial luego le damos reiniciar ahí está reiniciando y ahora lo que vamos a hacer entrar a windows 3.1 con la palabra solamente escribo wing y enter ahí está iniciando windows 3.1 ahora lo primero que tenemos que hacer es una vez esté abierto windows 3.1 instalar el driver para que la máquina lea unidades y en este caso sucede vamos a ir a panel de control y se o primero lo que haremos es este insertaremos dispositivos unidades de disquete que también se lo estaremos dejando en la descripción y le damos aquí cd room esperamos unos segundos solamente que se instale nos vamos a administrador de archivos cerramos esto administrador de archivos nos vamos a y le damos install.exe presionamos enter esto es para que windows 3.1 pueda leer los cd room siendo en esto caso en este caso las imágenes hizo con las flechas de nuestro teclado presionamos ok ahí está presionamos ok y ahí se están instalando los drive si no lo instalamos esto solo podríamos meter imágenes a través de disquetes 80 81 está cargando y presionamos ok cerramos cerramos le damos cerrar y aquí ahora vamos por último paso podemos instalar los drivers de sonido esta vez si nos vamos a panel del control y nos vamos a sonido si nosotros nos fijamos no hay nada instalado de driver le damos cancelar y le damos a controladores y lo que haremos es sonido seleccionaremos aquí le damos agregar y aquí seleccionaremos este creative labs zunder blaster 1.0 le damos a aceptar y aquí nos pedirá el disquete 3 de siempre de windows seleccionamos dispositivos unidades de disquete y seleccionamos el 3 que es el que nos pide le damos a aceptar le damos aquí en puerto le ponemos 220 y aquí interruptor 5 le damos a aceptar y ahí me dice que ya tiene instalada le damos a aceptar aquí me pide el cuarto disquete y 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 le damos enter y le damos ahora reiniciar ahora y ahora este vamos a ir a otra vez al panel del control y nos vemos que se nos ha agregado este mapeado ni y no ahora vamos a sonidos y ya si ustedes vieron ya está instalado los drive tal vez ahí no salga el sonido por el micrófono pero podemos ver bueno y ahora ya para terminar para este apagar este la máquina de windows 3.1 lo que haremos es archivo le damos salir de windows le damos aceptar nos aseguramos que no funcione el cpi entonces y apagamos la máquina y eso es todo de mi parte gracias luego de instalar windows escribimos win para iniciar y luego proceder a la instalación de microsoft office 4.2 y Gracias. 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 y acá tenemos una pequeña vista de todas las herramientas que podemos utilizar